A ver, orejón, deja, no ves que voy a comer a la vecina Con que no sea dueña de este, no más Cuidado, vecina, cuidado Tame, tame, come, asusté a mí, no, vecina ¿Verdad? Porque usted no tiene pareja, vecina Es un que nadie le aguanta, porque así lo es Mmm, casi como es con Saladito y llenito hasta Ay, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Hoy día domingo, solita, y no tengo ni qué comer Tengo que cocinar en la casa Tenemos hambre, no es cierto Tranquila, vamos a buscar a alguien que nos dé de comer Por aquí tiene que haber algo Qué huevada Sonteras, no puedo ni cocinar Y ahora es lugar de ser saltero Pobre cosita fea ¿Y ahora cómo será de cocinar? Pues yo que no sé cocinar Nomás yo Aunque está tapada mi nariz Pero algo huele por aquí Ah, dice Yo no sé cómo cocinar así Morido, lindo Por aquí hace No, déjalo, déjalo Vecinito Hola, vecina Te disfruto Asómese despacio, va la vecina, casi me hace asustar ¿Qué te haces, vecinito? Nada, vea, aquí intentando cocinar, no puedo cocinar Vecinito Ya le voy a ver yo ya No quiere que le ayude ¿Qué más, vecina? ¿Qué buscaba? No quiere que le ayude a cocinar, bebecinito No me acarició ¿Qué eres gay? Yo soy tímido, no me gusta a mí Así que me acarició Apúrala, no quiere que le ayude a cocinar Buena, Sergio, buena idea, vea, vecina Pero estoy solita, hijo Mejor, vecinita No Hay las dositas ahí No es que los vecinos qué van a decir Que van a pensar que soy fácil Vengo, calladito, adentro, vecinita, ya Nadie, no hay Ábrame la puerta Ábrame la puerta, vete, vecinita, abrame Ya, entonces ya le abro, ya le abro Vecina, acuérdate Venga, vecina, venga, ven Hola, mamita No, vea, vecina, espera, espera Ayude a cocinar, acaso le dije, venga, mucher Ay, ayúdeme a cocinar, vecina No, vecina No, no, ayúdeme a cocinar pollo primero, ya Vaya, vecinita, ya Pollo, de ahí, después, pollamos, después Ay, ayúdeme, ya estaba quemando con eso Ya, ya, vecino, corre, corre Vaya, 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 vaya Mira, el pollo, vecino, corre Ay, pero el vecino también ¿Qué también querrá hacer aquí? Ha puesto leña y hierba Palo Hasta esto ¿Qué también? Ay, Dios mío Si no creo que sabe hacer nada ¿Sabes que el otro día que me invitó café Me dio café seco Porque el pelo va a ser como... A ver, vecinita, ya llegué, vea Toma, aquí están los pollos para hacer Ya, vecinito ¿Qué le pasó, pues, vea, vecina? ¿Qué estoy, vecino? Casi ha maquillado bonito, vea De negro, no más, vea Nada, no estoy solo el pantalón Nada más estoy negro, vecinito Suélteme, vea, ayúdeme a salir A ver, vecina, toma, vea, mejor es esta parrilla Para que... Ya, vecino, ya Ya, te da temas peores que yo, está, vea Lo que quiere decir que básicamente es inútil No, vecino, no tiene un maldito, una gorrita o algo que me apeste No, vea, vecina, no tengo, hijo Síadete, vamos, vamos a buscar ya, síadete No, no, espérate aquí, yo, yo me voy a ir a buscar ya Aunque sea ese cobija de... Ya, el perro también ya va a comer, se acuerda A ver, voy a comer, déjame a ver, tú vas a comer a la vecina Digo, voy a invitar a comer a la vecina Sí, vecino, cómame, no más, vea No, vecina, no, no, vegana Ya, córra, déjame viendo una gorrita, un mandito Ya, le estoy viendo, sí Que si no me voy a enciorar esta belleza que estoy, vecinito Ay, este vecinito como que no entiende Ya me lo ofrezco de todas las maneras Como que no entiende Tome, vecinita, vea, tome, aquí le llegues Ay, vecina, vecina, vecina No, vecina, vecina, no, vecina, no, vecina No sea así, no sea así, vea, vecina No, vea, como bota y es vegana, vea, vecina Tome, tú, vecina, ¿dónde sí? ¿Quiere ponerme? Póngame, vea En cuatro, digo, le pongo este o no Sí, póngame el mandito Pero no se enojará, vea, vecina No, ponga Esta es la otra vez que mi pelada se fue dejando Lo va a poder poner usted No importa, vecina, ponga Esta es vuelta de la otra Ay, no importa, vecina, ponga Ahora yo voy a ser dueña de todas sus cosas ¿Con que no sea dueña de este, no más? Póngame, vecino Cuidado, vecino, cuidado Ya no está agachándose mucho, vecina Para que me ponga, vecino Pero la otra vez tiene que darse la vuelta Póngame, vecina, así nomás, póngame A ver, a ver, vecina, espere Dese la vuelta para ponerle Póngame, póngame Así más rico, digo, más bueno para ponerle Póngame, vecino, eso, póngame Ay, vecina, no se ponga así, vea Golosa Ya, vecinita, ahí sí Ay, es breve, breve Para irnos a comer adentro Unos momentos después ¿Qué pasó, vecina? Ah, ya acabo, nada Ya está ya Yo mismo, vecino ¿Por qué, señora vecina? Pobre cosa Pobre, vecino Esto también se va Me deja a mí aquí solita, así No, pues, por algo Ya se ofreció usted A ser relazado Sí, pero no es que está muy chulo Así que va a venir a ayudarme No, vecino, todo Venga, a ver No, vecino, espere, nomás Pura cosa, vecino Y traiga algo para ponerle Usted también Pasa, era bonito, vecino Ya está quemando Bien, está Así se hace, pues, vecino Usted no sabe Si nunca cocina No sé qué va a saber Como no sé Bueno, entonces ahí le dejo Avisarame ya cuando está listo Ah, pues, le dejo Ando rápido algo En qué ponerle el pollo, vecino Usted también Ahí, ya ve, vecino Ha estado una piedra aquí, vea Ve ¿Para qué me puse esa piedra ahí? Usted no sabe ni dónde pone el pie Pero sí sé dónde pongo esta cosa Uuuuh ¡Vecita! Tres días después Ay, está vecino Yo ya acabé de hacer el asado Y él nada que se apura ¿Qué pasó, vecinita? Ya terminó ya Yo acabé, vecino Ya usted también Que no se apura ¿En serio? Pero aquí le ha sobrado Vea, el aceite Era de Tomás Esquielosito No, no, quiero ya Ya que me vaya a servir Vaya a servir usted Ya vecino, Dios, paga Si quiera haga algo Y todo como me tiene Solamente a mí no me vas a cien No importa, está bien, está vecino ¿De dónde paga? Pero vea como ha dejado Negro, está a mí Ay, está bien mal agradecido ¿Cómo va a dejar de ver? Voy a servir rápido Yo ya le voy a explicar Para de eso, mejor no venía, vea Qué mal agradecido Yo solito, yo solito hubiese hecho mejor Apuré, vea, me va a comer solito Algunos centímetros más tarde Tome, vecinita, vea Dios le pague, vea Vecina, comerá, no Vecina, qué es esto vecino No, el asado, ¿qué hizo usted? ¿Cómo me va a dar solo esto vecino? Pues después de día que se Hay bastantes fresas de pollo Pero esto está más que me ha botado Quemando vea el pollo La parte de esto La manteca me viene a dar No sé, así vecino También me ha inventado También que así Coma breve vecino Ah, pues Dios, tiene que darme Recogiendo la ropa No ve que ahí le deje ya una semana Ahí está sin poder De vez que no tengo nadie Quien me dé guardando Ahí le tengo Tome, tome, tome Coma Vecina, usted no tiene pareja vecino Son que nadie le aguantes Porque ha sido así Venga, coma vea vecina No sea así Va a comer yo solito